La Fundación Caja Navarra ha vivido un 2018 de gran importancia para el devenir de la entidad. Se ha elaborado y puesto en marcha el plan estratégico, la hoja de ruta de todas las actuaciones durante los próximos años y se ha seguido trabajando en los cuatro grandes proyectos propios como son el Centro Sociocultural Civicán, el Centro de Educación Especial Histeria, las colonias de Onda Rivia o los centros de mayores, todos ellos de alto impacto social en nuestra comunidad. Los ingresos que permiten fijar el presupuesto anual proceden principalmente del dividendo que generan las aportaciones disponibles en el patrimonio financiero y las aportaciones de personas usuarias de las diferentes actividades y servicios. Se ha mantenido un alto nivel de ejecución presupuestaria destacando las actuaciones en los ámbitos social y cultural. Fundación Caja Navarra se suma al compromiso global de los objetivos de desarrollo sostenible, ya que los diferentes proyectos que se abordan están en sintonía con buena parte de estos 17 retos que plantea la ONU. El gran hito de 2018 ha sido la elaboración de un plan estratégico para el periodo 2018-2022, un instrumento para dar un nuevo impulso al papel de la entidad como referente en materia de solidaridad y progreso social. Se establece que el compromiso con las personas y su bienestar ha de orientar todas las iniciativas de Fundación Caja Navarra. También que las actuaciones tendentes a cumplir este objetivo se vean acompañadas transversalmente de claves metodológicas como el trabajo colaborativo, la innovación y el pilotaje, la accesibilidad universal y la equidad económica, territorial, cultural y de género. Y todo ello basándonos en tres principios irrenunciables, la transparencia, la independencia y el rigor profesional. El plan asume cuatro ejes estratégicos, la atención a las personas más vulnerables, la promoción de la solidaridad, la participación en la convivencia, el apoyo a la investigación, educación, cultura y el patrimonio artístico y la garantía de la solvencia institucional, económica y técnica de la Fundación. El Centro de Educación Especial Isterria continúa siendo un referente en nuestra comunidad gracias, entre otras cuestiones, a un proceso de mejora continua. Mantiene el objetivo de promover en el alumnado valores y conocimientos para mejorar su autonomía personal y su inclusión social. El Centro Río Irati vivió en 2018 un año de asentamiento. Tras su apertura en 2017, la actividad y el número de personas que se han sumado a este proyecto han crecido, siempre en torno a los valores que caracterizan a la Fundación. La Red de Centros de Mayores de Fundación Caja Navarra es un punto de encuentro para estas personas, con una programación de actividades dirigida al envejecimiento activo y a la promoción de la autonomía. La Convocatoria de Ayudas a Proyectos es una importante herramienta de la que se dota Fundación Caja Navarra para realizar su obra social y fortalecer el tejido asociativo de Navarra. Esta iniciativa se dividió en cuatro grandes áreas y diversos ámbitos más específicos y se ha hecho un importante esfuerzo en aplicar la transparencia a la hora de resolver objetivamente los proyectos presentados y comunicar los resultados de la convocatoria. El Fondo de Crisis Olvidadas es una iniciativa reeditada y ampliada en 2018, que trata de poner el foco y actuar en graves trances humanitarios sostenidos en el tiempo y que no cuentan con la atención de gobiernos y medios de comunicación. Es un proyecto innovador que nacía con la vocación de crecer y conseguir que la sociedad no se olvide de esas situaciones que también nos conciernen. CIVICAN comenzaba en 2018 una evolución en busca de tendencias novedosas para atraer a nuevos públicos. La programación de actividades, cursos y talleres tienen el objetivo claro de fomentar la cultura y la educación, promover la solidaridad y la acción social y estimular la participación activa de personas de toda Navarra. La Semana de la Innovación, Creatividad y el Emprendimiento se desarrolla en colaboración con el Gobierno de Navarra y se centra en el alumnado de formación profesional para dotarle de herramientas y que las puedan aplicar en su futura incorporación al mercado laboral. El Día Verde es una actividad enmarcada en el compromiso que adquiere Fundación Caja Navarra en la educación medioambiental y que se oferta a centros educativos de todo tipo en la comarca de Pamplona. La convocatoria de Becas a la Excelencia de Fundación Caja Navarra se distribuyó por diferentes ámbitos de actuación y se encuadra dentro de la búsqueda de la calidad por parte de nuestra entidad. Las colonias de Ondarribia acogieron en 2018 hasta cinco programas educativos diferenciados dirigidos a centros escolares y familias. El campus Ondarribia se ha convertido en una cita referencial para niños y niñas en verano con un alto nivel de satisfacción, mientras que el campus Neptuno ha visto reforzada su oferta educativa con el recurso del aula medioambiental. La alianza estratégica entre nuestra entidad y obra social La Caixa se ha convertido en un referente para las entidades del sector social y cultural, con la reedición de los programas Innova Social e Innova Cultural. El balance del pasado año 2018 se completa con los reconocimientos a Fundación Caja Navarra por parte de tres entidades de nivel nacional, por su nivel de transparencia, la Fundación Compromiso y Transparencia, por la obra social en conjunto, la publicación y la actualidad económica, así como por el programa Innova Social, por la Confederación Aspace y la propia actualidad económica.